Me fui sin dejar pista, hoy ya no estás en mi lista, me convertí en artista para así perderte de vista. Marisela Rodríguez, mejor conocida como María Barracuda, nace el 3 de abril en Ciudad Juárez, Chihuahua. En esta frontera, María muestra su deseo por la música a temprana edad y en esta ciudad vive los momentos más importantes de su vida. Pues la verdad es que yo tengo los mejores recuerdos de Ciudad Juárez, para mí siempre ha sido mi casa y la verdad es que yo siempre que voy, pues me la paso con mi familia y siempre tengo como ese recuerdo de Juárez, de que toda mi vida he vivido ahí y ahí siguen mis papás y ahí está mi casa de la infancia y todo. Pero llegaría el momento de probar suerte en el interior del país y en el año 2000 firma un contrato con una disquera, pero sus producciones pasarían desapercibidas. Finalmente, en el 2004, Sony Music le permite lanzar su primer disco Mónimo, con el cual ganaría el reconocimiento y la aceptación por parte del público. Yo no tengo a nadie a quien patear, necesito a veces insultar, por todo lo malo que siento dentro, ya no puedo tener tanto mal fina, no soy material para que a mí la mala suerte me persiga. Pero llegaría el tema Ciudad Juárez, con el cual rendiría un tributo a esta frontera, mismo que contaría con la participación del rey del acordeón, Ramón Ayala. En ese momento estaba lo de las chicas de Juárez, las víctimas de Juárez, y bueno, yo estoy consciente de que eso siempre ha sido como un problema muy fuerte que hemos tenido en la ciudad. Mi intención era como enseñar otro lado de la ciudad, que era pues también que había gente muy buena y que era una ciudad divertida y que habíamos mucha gente que queríamos a la ciudad y que creíamos en ella. En el ámbito profesional, María Barracuda pretende seguir los pasos del ícono juarense Germán Valdés Tintán. Bueno, Tintán es una persona que admiro muchísimo porque tenía una frescura y un sentido de humor muy blanco, sin embargo sigue siendo vigente. Después de mantenerse alejada de los escenarios y con la idea de ofrecer un sonido fresco en la escena musical, se une con Chiquis y Midi, ex integrantes de Fobia y Moenia, para formar con ellos el grupo Hot Dogs con la disquera Emmy Music. En poco tiempo esta agrupación lograría posicionarse en el gusto del público con nominaciones en los Grammys latinos. Y es que sabes que yo me mataría por ti y volvería a nacer, reencarnaría en ti, te construiría un altar. Por sus éxitos, premios y reconocimientos, María Barracuda es un orgullo de Ciudad Juárez. Para Milenio Hey, Johnny Marla. Me fui sin dejar pista, hoy ya no estás en mi lista, me convertí en artista para así perderte de vista.